En 1995, el cineasta Diego Quemada-Diez llegó por primera vez al Festival de Cannes como parte del equipo de producción de la película Tierra y Libertad de Ken Lodge. 18 años después, en 2013, regresó a Cannes para cumplir su sueño como productor y director al presentar su ópera prima La Jaula de Oro. Y yo, la verdad, viví una experiencia increíble al lado de Ken y de Rebeca y de todos los actores. Yo en esa película era el que hacía la claqueta y marcar y cargado la película. Y para mí era como si se cerrara un círculo, de repente volver a estar ahí, era un sueño hecho realidad y estaba realmente emocionado. Había sido mi sueño, la verdad, y de repente estábamos ahí. Acaba la producción y de repente se levanta la gente y empiezan a aplaudir, y empiezan a aplaudir. Y tuvimos una ovación, yo no sé si fueron 20 minutos o 25 minutos, decían, nos dijeron luego que hacía muchísimos años que no había una ovación tan larga. Fue un momento increíblemente emocionante. Para el productor nacido en España, migrar a México fue una de sus decisiones más importantes para escalar en la industria cinematográfica. Quemada 10 reconoce que el Festival de Cannes, que está por celebrar su 70 aniversario, es una plataforma importante para que los filmes lleguen a las salas del mundo. Fue importantísimo, tan importante como que la película no se hubiera hecho si no hubiera sido por el apoyo del Festival de Cannes en la etapa de desarrollo de la película. Es una gran plataforma para la película. Es un lugar donde, claro, al ser un festival A, el más importante del mundo en este momento, pues hace que haya una atención mediática al contenido de la película, sobre todo, que era para mí lo más importante. Que se escuchara la voz de los migrantes, que se escuchara la voz de estos niños, que se escuchara la voz de los migrantes mexicanos, centroamericanos, que se escuchara otro punto de vista sobre el tema migratorio. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Yo siento que esto va a salir bien.